Música Meses atrás visitamos el parque de la familia y evidenciamos que estaba en mal estado. Hoy lo transitamos nuevamente y no ha cambiado nada. Es más, se sigue destruyendo por la falta de mantenimiento y un abandono en la ejecución de la orden para reparar lo estropeado. A modo de comentario, no nos podemos olvidar de dos niños que quedaron atrapados en uno de estos juegos. Y los bomberos de Milagro hicieron lo correcto, rescatarlos. Acudimos a la Junta Cantonal de Derechos de los Niños y Adolescentes del Cantón Milagro, entidad creada para proteger y salvaguardar los derechos de los menores. Tratamos el tema y la miembro principal nos explicó lo siguiente. Como es de conocimiento público, estamos nosotros siempre pendientes y receptivos a las denuncias que tengan que ver con violación de derechos de los niños. Entonces, nos estamos enterando en este momento de lo que está ocurriendo. No he tenido yo el acceso a esa información que usted está diciendo. Pues, remitiremos los oficios para que el señor alcalde ponga atención y dirija a su vez a las personas que tienen que hacer el arreglo o poner, como usted está diciendo, algún letrero que diga que no deben de ocupar esos juegos hasta que sean arreglados. O sea, nos estamos enterando en este momento. Y le agradezco su información porque va a servir para evitar que ocurra cualquier accidente. Igual, si hay una denuncia, pues, tendríamos que darle la respectiva aceptación de la denuncia y llamar a las personas involucradas y tomar, así mismo, los correctivos. Porque recuerde que la Junta Cantonal actúa tanto sancionando cuando se puede probar la vulneración como también previniendo. En este caso sería una prevención. Estoy seguro que quizás el señor alcalde no sabe de aquello. Entonces, vamos a poner en conocimiento de esto a las autoridades competentes. A lo mejor las autoridades siguen esperando que algo suceda para poder tomar correctivos ante el descuido inminente. Soy Juan Carlos Guerrero y recuerda que aquí se ve televisión. Conectados contigo.